Yo lo veo todo y lo sé todo. ¿Cómo os llamáis? Si lo sabes todo, ¿por qué no sabes quiénes somos? Sí, sé perfectamente quiénes sois. Sois unas almas perdidas que acunden a mí en busca de sabiduría. ¿No estás un poco? La sabiduría no es algo que se pueda entregar, es algo que se obtiene.